Música Y Mundo Tuerca llegó gracias a Mitsui, siempre a su servicio Sinotrack, calidad y garantía como lo grandes Corporación Widmori, representante en el Perú de New Holland JMC, en todos los caminos exige más Hyundai, porque la fe es lo más lindo de la vida Y PESA, es el nuevo representante de Kenworth y DAF Kia o New Sportage, conoce su nuevo diseño y juntos descubran nuevos horizontes Camins Perú, trabaja para un mundo que nunca se detiene Bienvenidos a un programa más de Mundo Tuerca TV Soy Nancy Díaz Espinosa Hoy tenemos muchas novedades para ustedes En autos, en camiones, en vehículos comerciales Motos y deporte motorizado Ahora, acompáñenme a ver nuestros titulares Música Esta semana de Mundo Tuerca TV Hyundai Perú y Neo Auto firman una importante alianza estratégica en la que ofrecen una inspección mecánica gratuita para todos sus modelos publicados en NeoAuto.com Kia Perú presentó la All New Sportage 2023, que muy pronto estaremos probando en el programa Rolando Mariño y Luis Alberto Sánchez, representantes de Camins Perú, desde el Atracto Expo 2022 en Urín, nos cuentan sobre la gran variedad de productos Camins en nuestro país Un nuevo Lotus totalmente eléctrico, sorprendente al mundo, al ser la primera SUV de una nueva generación de deportivos utilitarios listos para evitar los efectos contaminantes del medio ambiente En la secuencia Mundo Tuerca TV Deportes, un resumen completo del Rally Playas 2022, 80 años de la ACP, organizado con éxito por el Automóvil Tuperuano Las novedades del mundo de las dos ruedas siempre las verán en la secuencia Moto Tuerca Y las últimas noticias en el bloque internacional Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok Nuestra página web www.mundotuerca.com.pe Y también nuestra página web www.mundotracks.com.pe Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Esta semana en las secuencias internacionales por Mundo Tuerca TV les comentamos que Estelantis ha dado a conocer que apuesta por Italia y más concretamente la región de Piamonte Para fabricar la futura generación del Fiat 500 con una gama completa de motores eléctricos Asimismo ensamblará los nuevos Gran Turismo, Gran Cabrio y Cuatro Portes de Maserati con una nueva plataforma electrificada entre el 2022 y 2024 Para ello ha comenzado a proporcionar un importante plan de formación para apoyar el proceso de transición en curso con el objetivo de capacitar y mejorar a sus empleados Mientras continúa su fructífera colaboración con el Politécnico de Turín Que condujo a la creación de un campo de diseño y movilidad sostenible dentro del área de Mirafiore Con esta estrategia Turín no solo será un centro de producción de vehículos y el corazón del diseño de todas las marcas italianas del grupo Sino también asumirá el papel de un centro de competencia de ingeniería internacional para la electrificación Tras haberse cancelado en el 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19 El Auto Show de Nueva York regresa del 15 al 24 de abril Esta vez los organizadores han dado a conocer que se celebrará este mes como ha sido costumbre Desde su primera edición en el año 1900 Pero no donde originalmente se realizaba el Madison Square Garden Sino en el centro de convenciones de Manhattan Dentro de las novedades Hyundai presentará el Genesis Mind Concept y el nuevo G90 Además de la octava generación del Sonata Kia llega también con el concepto Tusker Mercedes-Benz con toda la línea GLC de hasta 510 caballos en la versión AMG Está también el Klaa AMG a 35 de 306 caballos en dos versiones y en estreno el GLS Nissan celebrará a lo grande los 50 años de la serie Z con una versión especial de aniversario La versión mismo del GT-R que según la marca se está despidiendo del mercado Que está más cerca de la versión GT3 de carreras También celebra 50 años y estaría más equipado con un acabado de pintura especial Porsche también presenta la nueva versión del 911 Speedster y el Cayenne Coupé en varias versiones Los dueños de casa no se quedan atrás con el Mustang GT modificado por Rush Performance Land Rover y Mark Hewis han decidido celebrar el 60 aniversario de James Bond con una Defender de carreras Así es, el triple campeón británico de rallies y piloto de acrobacias de James Bond Que participó en la última película de la franquicia Será el encargado de correr con esta Land Rover Defender modificada en su regreso a la competición Un vehículo que exhibe el característico distintivo en blanco y dorado Con un logotipo especial del 007 presente en el techo y los laterales Por el aniversario número 60 de la saga AMG lleva 55 años fabricando potentes modelos Mercedes Las tres letras también se han pegado al modelo Mercedes G durante unos buenos 20 años Por esta razón para el próximo aniversario de AMG El G y AMG se convertirán en el exclusivo Mercedes AMG G63 Edition 55 Aunque el número de unidades no está limitado Se puede pedir en todo caso hasta octubre de 2022 Lo que también va a imponer límites estrechos a la distribución Y un costo adicional de casi 18 mil euros Veremos muchas más novedades en los próximos días Por Mundo Tuerca TV, kilómetros adelante en información Entérate de las novedades del sector automotriz en nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete para que estés actualizado La transformación en curso de Lotus Es una marca de automóviles de rendimiento verdaderamente global Ha alcanzado su hito más importante hasta el momento Con el Lotus Electric totalmente nuevo y totalmente eléctrico Estamos hablando de un hiper sub sorprendente y progresivo El primero de una subgeneración de deportivos utilitarios puramente eléctricos Toma los principios básicos y el ADN de Lotus de más de 70 años de diseño e ingeniería de autos deportivos Y los convierte en un auto de estilo de vida completamente nuevo Y deseable para la próxima generación de clientes de Lotus La famosa experiencia de la compañía en los campos de la conducción, el manejo, la dirección y la aerodinámica optimizada Se han desarrollado de forma cuidadosa y respetuosa El Eletre toma el corazón y el alma del último Lotus El Emira y el rendimiento aerodinámico revolucionario del hipercar totalmente eléctrico Y los interpreta como una sub Conocido hasta hace unos días por su nombre en clave Lotus tipo 132 Eletre es un producto de relevancia mundial Un halo brillante de movilidad sostenible para el mundo Incorporando emoción, inteligencia y prestigio Extiende el alcance del nombre Lotus La insignia y el compromiso de los conductores de renombre a un nuevo público El Eletre es el primero de una nueva gama de vehículos eléctricos de rendimiento de estilo de vida premium Que se fabricará en una nueva planta de producción de última generación de Wuhan, China El automóvil ha nacido británico y creado globalmente Con un diseño respaldado por el trabajo colaborativo con equipos en China, Suecia y Alemania El diseño exterior e interior en general ha sido dirigido por un equipo internacional Con sede en el Lotus Tech Center en el Reino Unido El Eletre se basa en una arquitectura de vehículo eléctrico dedicada De 800 voltios completamente nueva Con un sistema integrado de distribución de energía de alto voltaje Esta arquitectura utiliza aluminio y acero de alta resistencia Para lograr una rigidez estructural óptima El paquete de baterías planas estilo monopatín Y los motores eléctricos están cerca del suelo para crear un centro de gravedad bajo Y cumplir con el compromiso central de Lotus de desempeño dinámico La alta densidad de energía del paquete de baterías proporciona el mejor equilibrio posible entre rendimiento y autonomía Hay dos motores eléctricos Uno que mueve las ruedas delanteras y otro que mueve las traseras Un sistema de accionamiento eléctrico 3 en 1 integra cada motor con un controlador y un reductor Un diseño eficiente que hace que la unidad sea más pequeña y liviana Una solución característica del Lotus Cada eléctricos viene con una dinámica y comodidad excepcional Y el verdadero rendimiento del Lotus Tiene una suspensión de 5 brazos en la parte trasera Para optimizar la conducción y el manejo Mientras que el equipo estándar incluye Suspensión neumática y control de amortiguación continuo Están disponibles la altura de conducción activa La dirección activa del eje trasero Una barra estabilizadora Y la vectorización de la potencia a través del frenado Viene con 4 modos de manejo Que ajustan la dirección, la configuración del amortiguador El tren motriz y la respuesta del pedal del acelerador El Eletre está lleno de carácter y personalidad Y ya está a la venta en los mercados globales Estando programadas las primeras entregas en principio A clientes en China, Reino Unido y Europa en el 2023 Entérate de las novedades del sector automotriz En nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete para que estés actualizado Ya salió la edición número 4 del periódico Mundo Tuerca Con información de autos, camiones, vehículos comerciales Y deporte motorizado ¡Saludos a los amigos de Mundo Tuerca! Conoce la mochila Cruiser La mochila más segura, liviana y cómoda Diseñada exclusivamente por ClipStream Ofrece funcionalidad de mochila y maletín Protege tus objetos valiosos con los bolsillos antirrobo Y la villa de seguridad Aprovecha la salida para audio Y carga tus dispositivos con el puerto USB incorporado Esta mochila está elaborada con nylon de excelente calidad Por eso ofrecemos una garantía de 2 años La tela y los cierres son repelentes al agua Úsala como maletín cuando viajes para mayor comodidad ClipStream Unlimited Passion Ya salió la edición número 4 del periódico Mundo Tuerca Con información de autos, camiones, vehículos comerciales Y deporte motorizado ¡Saludos a los amigos de Mundo Tuerca! Hola amigos de Mundo Tuerca Hola Nancy Bienvenidos a Hyundai Perú Su casa Estamos muy contentos de recibirlos aquí Y una vez más Para compartir con ustedes novedades Acerca del mundo de postventa En esta oportunidad compartir con ustedes El nuevo producto que hemos lanzado hace un par de semanas Es el producto del Hyundai OK Un producto muy novedoso Enfocado en el mercado de segundo uso El que viene creciendo muy rápido aquí en el Perú Y sobre todo de la mano con un socio comercial muy importante El experto en el mundo de vehículos usados Que es Neo Out Este producto que hemos lanzado hace unas semanas Está enfocado en darle sobre todo seguridad A los clientes que buscan hoy día Un vehículo Hyundai de segundo uso Nosotros hemos adaptado todas nuestras capacidades en postventa Para poder darle la seguridad a los clientes Que buscan un vehículo de segundo uso Que su auto esté ok Que su auto esté en óptimas condiciones Y es así que pensando justamente en los clientes Hemos diseñado de la mano de un nuevo auto Un nuevo formato de inspección Gratuito para nuestros clientes A nivel nacional Que dará la seguridad a los futuros compradores De que su auto esté en óptimas condiciones Para poder ser utilizado pues de la mejor manera Hyundai Ok nace desde la experiencia De haber visto pues que el mercado usado Viene creciendo muy rápidamente Vemos pues que el mercado usado El último año más o menos tuvo en promedio 500 mil transacciones La marca Hyundai fue la marca número 2 A nivel transacciones 56 mil unidades que se han transferido en el último año Y es por eso que nosotros estamos enfocados A esas 56 mil transacciones Darles un servicio diferenciado Recuperarlas en el mundo de postventa A través de este servicio gratuito Que les garantizará a los clientes Que su próximo vehículo estará en óptimas condiciones Y sobre todo de la mano del nuevo auto Que es la plataforma de transacciones De vehículos usados más potente del Perú Así que para mayores explicaciones Acerca de cómo es que funciona La plataforma de nuevo autos Lo dejo con Carlos Segura CEO de Nueva Auto Para que les cuente un poco más de detalles Acerca de este mundo de vehículos usados Muchas gracias José Carlos Y efectivamente amigos de Mundo Tuerca ¿Cómo están? El mercado usado es un mercado Que ha venido dinamizando Hace muchísimo el último año De hecho el mercado ha crecido Casi 30% de los niveles prepandemias Están vendiendo alrededor de 45 mil autos mensuales Y eso lo vemos reflejado En las cifras que tenemos dentro de Nueva Auto Hoy día ya tenemos casi 1.8 millones de visitas mensuales Que son como 700 mil usuarios únicos Que nos dejan más de 80 mil leads dentro de la plataforma Nos publican casi 4 mil carros Y de esos 4 mil carros Más de 400 son Hyundai Entonces ¿Por qué hacemos esta alianza con Hyundai? Para que los clientes puedan revisar los vehículos Cuando hemos hecho encuestas Hemos visto que el principal problema Y el principal punto de dolor que tienen los clientes Es no saber cómo estos vehículos están al momento de la compra Como la mayoría de transacciones en Perú Son transacciones persona a persona Yo le quiero comprar el carro a José Carlos Y al final lo que pasa es que no sé cómo lo he utilizado Entonces este producto nos va a permitir Que el cliente final pueda saber específicamente Cómo es el vehículo Y pueda saber cuáles son los desperfectos Y cuáles son las cosas que tienen que cambiar Al momento de la compra del auto De hecho ya tenemos dos semanas con este producto al aire Y va a funcionar muchísimo Para esas transacciones P2P Que hoy día no tienen una seguridad de por medio También el hecho de que puedan venir a los mismos concesionarios de Hyundai Va a garantizar de que haya seguridad entre las personas Así que yo creo que nos va a ayudar muchísimo Tanto desde el lado de plataforma como oferta de valor Como desde el lado de Hyundai Para poder ayudar a sus clientes Y que puedan comprar un vehículo correcto Así que ya saben Todos nuestros amigos de Mundo Tuerca Y público en general Que estén buscando un auto Hyundai De segundo uso, de segunda mano Que quieran garantizar que estén en óptimas condiciones Pueden ingresar a la plataforma de neoauto.com O a la plataforma de Hyundai Perú www.hyundai.pe Y podrán separar su cita para inspección gratuita En el formulario de Hyundai OK Y pondremos a disposición la red de concesionarios A nivel nacional para este servicio Entérate de las novedades del sector automotriz En nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete para que estés actualizado Ahora vamos como todos los fines de semana Con las noticias del acontecer local En la secuencia Noti Tuercas Honda del Perú viene impulsando la campaña Tu seguridad a un recol de distancia Por esta razón Honda está brindando una revisión preventiva Totalmente gratuita En sus concesionarios autorizados Debido a un posible desperfecto En los airbags de la marca Takata En vehículos del año 2001 Hasta el 2021 Para descartar si está afecto a dicho recol O mantenimiento preventivo Con el fin de evitar que ante un accidente o colisión Sientan que no están seguros Y para Honda Lo más importante es la prevención El Índice Nacional de Flujo Vehicular Calculando por el INE Instituto Nacional de Estadística e Informática Reportó un incremento de 2.3% en enero de este año Frente a similar del mes del 2021 Con esta información La Asociación Automotriz del Perú Refirió que el tráfico de vehículos pesados Subió en 2.8% Debido al mayor movimiento de vehículos de carga De 3 a 7 ejes Que ascendió en 2.2% Como consecuencia de la demanda Del servicio de transporte De diversos sectores económicos En tanto La circulación de vehículos livianos Fue impulsada por las medidas De reactivación económica Como el restablecimiento gradual De los sectores asociados al rubro servicios Principalmente del turismo Aumento de aforos Disminución del horario de toque de queda Coadyuvado por el avance de la vacunación Contra el COVID-19 De la tercera dosis En adultos y grupos en edad escolar Del mismo modo Precisaron que existe al riesgo Que los conflictos sociales activos En todo el país puedan escalar En los siguientes meses Que de no ser atendidos a tiempo Y de manera eficiente Podría llevar al cierre de carreteras Por ejemplo Afectando el flujo regular de vehículos Así como a diversas actividades económicas Restándole dinamismo al crecimiento del país En el contexto externo El conflicto entre Rusia y Ucrania Está generando un aumento de precios En las materias primas Especialmente el petróleo Lo que provoca un incremento En el costo de vida Y así reduce el poder adquisitivo De las personas Provocando una reducción De la demanda interna Esta semana El Ministerio de Transporte y Comunicaciones Iniciará el proceso de chatarreo En conjunto con la Autoridad De Transporte Urbano ATU Para Lima y Callao Así pues El programa comenzará Con el objetivo De retirar de circulación Los vehículos obsoletos Y contaminantes De las dos ciudades Con mayor polución En nuestro país Como se sabe El proceso de chatarreo Fue dispuesto Mediante una ley Del Congreso Reglamentada Por el Ministerio De Transportes y Comunicaciones En febrero del año 2021 Esta norma dispuso Que a la ATU Las municipalidades provinciales Y el Ministerio De Transportes y Comunicaciones Se encarguen de formular Y aprobar Los planes de chatarreo Finalmente El Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Informó Que el proceso de chatarreo Obligatorio Para vehículos obsoletos Y en estado de abandono En Lima y Callao Se realizará En una planta privada Ubicada en Chosica En el marco En el marco De la simplificación Administrativa En la entrega De brevetes El Ministro De Transportes Y Comunicaciones Dispuso La agilización Y adelanto En la entrega De más de 30.000 Licencias De conducir físicas De esta forma Quienes tienen Su cita programada En el Centro De emisión De licencias De la sede Del Centro de Lima Y Lince Entre el 7 y 30 de mayo Podrán ya recoger Sus licencias De conducir Las citas Del 6 al 9 de junio Se han adelantado Al lunes 4 de abril Por otro lado Quienes iban A recoger Su brevete Entre el 10 Y 15 de junio Ahora lo harán El 5 de abril Las citas Asignadas Entre el 16 Y el 21 de junio Se han adelantado Para el miércoles 6 de abril En el caso De que las personas No puedan asistir A los centros De emisión De licencias De conducir En los días Reprogramados Podrán acudir A las fechas Acordadas Inicialmente Entérate De las novedades Del sector Automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos Como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés Actualizado No conforme Con su presencia En los principales Y más exigentes Mercados del mundo Con sus productos CFMoto Ve materializada Esta temporada Un proyecto Que se venía gestando Hace algún tiempo Participar De la competencia Más importante Del mundo La cual visita 18 países De 4 diferentes Continentes Y tiene cobertura Televisiva A nivel internacional Así es Este 2022 Hemos visto A CFMoto Como parte De la parrilla De la categoría Moto3 Que tiene el campeonato Mundial de motociclismo Y que este fin de semana Visite el circuito De termas De Río Hondo En Santiago Del Estero En Argentina Por la tercera fecha Del MotoGV Honda presenta Nuevos modelos De motocicletas En un amplio anuncio Con el fin De recordar La notable Variedad De productos De dos ruedas Que produce La compañía japonesa En la presentación Se incluyeron No menos De 12 modelos De 5 categorías Diferentes Que incluyen Sport Minimoto Dual Sport Scooter Y Trial Sin mencionar Los modelos Side by Side Que se presentaron Por separado Y tres años después La primera moto En la historia De Aston Martin Ya de realidad Así es El prototipo Que fue lanzado Como novedad En el 2019 Ha sido Perfeccionado Hasta el final Consiguiendo Un nivel De acabado superior Sin dejar atrás Nada De sus especificaciones Un motor V2 Turbo De 997 Centímetros Cúbicos Y 180 Caballos De fuerza Si algo Caracteriza A Aston Martin Es la exclusividad Que logra imprimir A cualquiera De sus creaciones Así que Con la llegada De su primera Superbike De nombre AMB001 No iba a ser Menos Por ello Han sido entregadas Las primeras 30 de 100 unidades A sus últimos Propietarios Que han pagado La irrisoria Cantidad De 108 mil Euros Triunfo Y la mítica Marca de guitarras Gibson Buscan recaudar Fondos Para ello Entre ambas Han fabricado Una pieza De edición Especial Llamada 1959 Legends Que se llevará A la persona Que más dinero Recaude El motivo Del nombre De estas ediciones Especiales Es que el año 1959 Fue clave Para ambas marcas Gibson lanzó La icónica Les Paul Standard Y Triunf Sacó al mercado La Bombil T120 La primera Superbike Británica Para su creación Ambas marcas Se han inspirado No solo En este año Clave para ellas Sino también En el movimiento Rock and Roll Que unió motos Y guitarras Dentro de un mismo estilo Entérate de las novedades Del sector automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos Como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés actualizado Ya salió La edición Número 4 Del periódico Mundo Tuerca Con información De autos Camiones Vehículos Comerciales Y deporte Motorizado Mundo Tuerca Conoce la mochila cruiser La mochila más segura Liviana Y cómoda Diseñada exclusivamente Por Clipstream Ofrece funcionalidad De mochila y maletín Protege tus objetos Valiosos Con los bolsillos Antirrobo Y la villa de seguridad Aprovecha la salida Para audio Y carga tus dispositivos Con el puerto USB incorporado Esta mochila Esta mochila Esta mochila está elaborada Con nylon De excelente calidad Por eso ofrecemos Una garantía De dos años La tela Y los cierres Son repelentes Al agua Úsala como maletín Cuando viajes Para mayor comodidad Clipstream Unlimited passion Ya salió la edición Número 4 Del periódico Mundo Tuerca Con información De autos Camiones Vehículos comerciales Y deporte Motorizado Camines Perú Confirmando Una vez más Que el poder Y la confianza Es sin lugar a dudas Ofrecer un servicio Con la misma calidad Y experiencia A todos sus clientes En todo el Perú Si mencionamos Motores Camines Hablamos de Eficiencia Confiabilidad Y durabilidad La cual se puede encontrar En todo tipo De equipos Para diversas aplicaciones Un ejemplo Es que la gama De camionetas Camiones livianos Medianos Pesados De la marca Jotón Cuentan en su mayoría Con motores Camines En esta oportunidad Rolando Marinho Y Luis Alberto Sánchez Representantes De Camines Perú Nos comentan Al respecto Desde la Tracto Expo 2022 En Lurín Hola amigos De Monotuerca Yo soy Rolando Marinho De Cumines Perú Y hoy estamos aquí En la Tracto Expo Nuevamente Presentándoles Más de 500 camiones Todos equipados Con motores Cumines Desde la Tunland De 161 caballos de fuerza Hasta la ISG Aumann De 480 caballos de fuerza Son motores muy rendidores Económicos Con un sistema Camonriel Viene con tecnología Euro 4 Euro 5 Son motores muy rendidores Económicos Con un sistema De post tratamiento Con excelentes resultados Y elijan Cumines Porque Cumines Es el mejor Hola amigos Luis Alberto Sánchez De Cumines Perú Aquí presentándonos En el primer campeonato De operadores En la Tracto Expo 2022 El día de hoy Estamos probando Este camión El fotón Aumann Que viene equipado Con nuestro potente motor El Cumines ISG De 480 caballos Este motor Ya tiene Más de 5 años Recorriendo En el Perú El mantenimiento Le va muy bien Y ahorita Lo estamos testeando Como ustedes verán En la parte posterior Ya hay algunos clientes Que han logrado Muy buenos tiempos Por la versatilidad La potencia Que le brinda Cumines Entonces amigos Los invitamos A que vengan A este evento Que está hasta el 16 de abril Para que prueben Este binomio Que se ha dado De Cumines y Fotón Que es tu mejor opción ¿Y qué piensan Los clientes De los motores Cumines? Los motores Cumines Ya sabemos Que es reconocido A nivel mundial Es una buena marca Y no tengo Ni un problema Bueno Venimos trabajando En diferentes Tipos de unidades Pero con la marca Cumines Así que Para adelante Es un motor confiable Nosotros ya estamos Con la marca Desde el año 2012 2011 Más o menos Y hasta ahorita Bien Todo bien Gracias a Dios Trabajando Bastante rendidor El motor Bastante económico Comercial Los repuestos Se encuentran La tienda Que ustedes representan También Entonces Es muy bueno Adquirí Hace un par de días Una unidad Un trato Y me parece Una unidad Muy formidable Excelente Y de verdad Muy económica Por muchas razones Cumines Perú Busca siempre Cubrir las necesidades De sus clientes Brindando Un servicio De primera Adaptándose A toda clase De proyectos En distintos sectores Económicos Brindando Junto a sus especialistas El mejor Soporte De postventa A través De sus distintas Sucursales No solo En Lima Sino también En el interior Del país Trabajando juntos Para seguir Siendo la fuerza Que mueve Al Perú Entérate de las novedades Del sector Automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos Como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés Actualizado Hoy vamos a dialogar Con Fiorella Farge Gerente Comercial Y Marketing De Guía Perú ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca A través de Wheelax Televisión Y redes sociales Hola Nancy ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Y bienvenidos A todos nuestros amigos De Mundo Tuerca Que nos ven Que nos leen Que nos ven por las redes O por Wheelax Televisión Muchísimo gusto Por tenerlos aquí Bueno Hemos llegado acá A la tienda De verdad Sorprendidos Todo el cambio Que han hecho Sí Definitivamente Nancy Así como nosotros Veníamos contando Kia Ha vivido una transformación Y nosotros Lo que estamos haciendo Ahora es Impulsando Esa transformación Esa tangibilización Del nuevo Kia Acá en Perú Y hay tres temas Muy importantes De los que te quiero hablar hoy Que de alguna manera Nos cuentan Un poquito De estos cambios Uno es Que la transformación De Kia en Perú Es una realidad Nosotros El año pasado Les contábamos Que cambiamos Toda la comunicación También cambiamos El propósito De la marca Más enfocada En el cliente Más enfocada En la digitalización Más enfocada Y buscándose Protagonista De estas nuevas tendencias De movilidad Y claro Renovando Todo nuestro portafolio Dos Es este flagship Que tú ves Que te parece tan lindo Es nuestro primer flagship De Kia Con el nuevo ADN De la marca Tiene los nuevos Estándares de Kia Que están inspirados En una filosofía De diseño O puestos unidos De Kia Que a su vez Está inspirada En la naturaleza Busca todos estos contrastes Y tú Cuando la visites Te vas a dar cuenta Que esta nueva filosofía Lo que busca es Contrastar la modernidad Con la sofisticación Tú vas a ver detalles Monocromáticos De madera y acero En toda la tienda Este es un espacio Nuestro primer flagship Es un espacio De más de 3.700 metros cuadrados Solamente el showroom Tiene 800 metros cuadrados Y nosotros Estamos proyectando Que de acá a tres años Toda nuestra red De concesionarios Ya tenga Este nuevo estándar De marca De Kia Implementado Así que estamos Súper contentos Y los invitamos A que vengan A conocer nuestras tiendas Y el tercer punto Que te quería contar Nancy Es el lanzamiento De nuestra All New Sportage Hoy oficialmente Lanzando ya La All New Sportage Quinta generación Al mercado peruano Tú sabes que es una SUV Muy querida Y preferida Por el público peruano Y estamos lanzándola Totalmente renovada Es una plataforma Muy enfocada En seguridad Con un diseño Que también respira Esta nueva filosofía De opuestos unidos De Kia Que contrasta Lo elegante Deportivo Lo sofisticado Pero además También es una plataforma Que te permite Estar siempre conectado Siempre on the go Y todo esto Pensando en el cliente Porque el cliente Es ahora El centro De todas nuestras decisiones En Kia Todo el equipo de trabajo Y todo lo que nosotros Hacemos Es siempre pensando En la mejor experiencia Que puede tener Nuestros clientes Tanto en tienda Como con nuestros productos Brindándoles espacios Que les permitan Crear Inspirarse Tener tiempo Entonces Es pensado también En este cliente Que es cada vez Más exigente Que ya no busca Solamente una SUV Que los mueva De un punto a otro Sino que también busca Una SUV Que les permita Tener este espacio Que les permite Estar conectados Que les permita Tener un buen diseño Que los represente Estamos muy contentos Porque después De mucho tiempo Ya tenemos A la nueva Sportage En Perú Y encantado De poder mostrarles Esta nueva camioneta A ver cuéntanos Pues cuáles son Las bondades Las diferencias Con la anterior Y las fortalezas Que tiene Bueno Lo primero que vamos a ver Amigos de Mulo Tuerca Es que la Old New Sportage Es un modelo Que ha crecido en dimensiones Verso la generación anterior En cuanto a largo Ha crecido en 17.5 centímetros Estamos hablando De una camioneta Más extensa Más larga Ahora tiene 4.66 metros de largo Un ancho de 1.85 Y una altura de 1.66 Además la distancia entre ejes Es de 2.76 metros También ha crecido Con lo cual tenemos Una mayor comodidad Para los pasajeros Delanteros y posteriores Otra de las mejoras Que tenemos En cuanto al diseño exterior Y lo pueden ver aquí El famoso Tiger Nose de Kia Que viene acompañado Con unos faros Neblineros LED En forma de boomerang Lo cual acentúa El aspecto del Tiger Nose Y viene con una máscara frontal De diseño flotante Viene con faros delanteros LED Faros posteriores LED Y en cuanto al diseño exterior Viene acompañado De aros de aleación De 19 pulgadas Con un diseño Totalmente renovado Rieles en el techo Antena tipo aleta de tiburón Y un sunroof panorámico Se ve un poco robusta Se ve una camioneta Mucho más grande Más imponente La seguridad Es un tema muy importante La All New Sportage Viene con 6 airbags Airbags frontales Laterales y de cortina Frenos ABS y EBD Control electrónico de estabilidad Y sistema de asistencia en pendientes Pero un punto muy importante Y es la gran novedad Es que viene con el equipamiento De seguridad ADA Sistema de asistente avanzado al conductor ¿Qué quiere decir? Que es un sistema Que trabaja con cámaras Radares y sensores Que le brindan al cliente Una seguridad adicional Trabajan en conjunto Para poder brindarle Una conducción más segura Y más preventiva Entonces Este sistema Lo que hace es prevenir Al cliente Una colisión frontal Ya sea contra un vehículo Contra una bicicleta Contra un peatón Inclusive Te detecta los puntos ciegos Detecta si te está saliendo De tu carril Y además tiene un sistema De monitoreo 360 grados Para un parqueo más seguro ¿No? Puedes detectar cualquier tipo De obstáculos Otro punto muy importante Que tiene como novedad Es la motorización El performance Tenemos dos tipos De motorizaciones Primero es el motor 2.0 Que desarrolla 154 HP Y viene disponible En una transmisión mecánica Y automática De 6 velocidades Para todos los dos Pero la gran novedad Es que ahora tenemos Un motor 1.6 Turbo GDI Que desarrolla 178 HP Para los que les gusta La velocidad Los motores De este tipo Acompañado De una transmisión DCT De doble embrague De 7 velocidades Con lo cual El conductor gana Una conducción más placentera Pero también más ágil Dinámica Y eficiente La conectividad También gana mucho Viene con un sistema Drive Oriented Cockpit ¿Qué quiere decir esto? Que todo mira hacia el conductor Tenemos una pantalla De 12.3 pulgadas Con conectividad Apple CarPlay Y Android Auto Que viene prácticamente Integrada al panel De instrumentos Que también mide 12.3 pulgadas Entonces todo en conjunto Da la sensación De una pantalla única Y muy extensa Mirándose el conductor Viene con un cargador Inalámbrico Para smartphone El sistema encendido Es via Smart Key Es con un botón Los asientos Son de cuero Ya no tenemos La palanca de cambios Ni la palanca de freno Todo es con un grip O con un botón La maletera También ha crecido Tenemos más de 500 litros De tamaño Y si abatimos los asientos Podemos llegar hasta Más de 1800 litros En conjunto De tal manera Que podemos meter Bicicletas Tablas de surf Maletas Todo lo que el cliente quiera Y un punto muy importante Que en cuanto a la maletera Es que es electrónica Es una maletera inteligente Con un botón Se abre y se cierra Veo que falta ¿No? Un buen deseje De suelo Así es Si la comparamos Con la generación anterior Vemos un producto Más imponente Más robusto Y que de todas maneras Impresiona Cuando lo ven por primera vez KiaOinlandStore.com Allí van a poder encontrar Información del producto Lo van a poder comprar en línea Y un Kia Product Expert Los va a poder asesorar Personalmente A través de una sesión remota Les va a explicar Todas las bondades De este producto Desde hoy Pueden encontrar La ONU Sportage En todas nuestras tiendas A nivel nacional Arranca desde un precio De 26.990 dólares Financiado con nuestro Aliado estratégico Santander Consumer Y no solo eso Sino que nuestras tiendas Van a poder encontrar El financiamiento El seguro Kia Con los beneficios Que siempre tenemos Para nuestros clientes Pensando en sus necesidades Y sus experiencias Y además El mantenimiento prepagado Kia Full Service De hasta dos años Definitivamente Para nosotros Es un día muy importante Porque hoy Se tangibiliza El cambio Y la transformación De Kia En nuestra tienda En nuestro flagship Con todo este ADN Y en nuestros productos Con la ONU Sportage Que sigan los éxitos Ahí estaremos En todas sus presentaciones Ahí estuvo Fiorella Farge Para Mundo Tuerca A través de Willas Televisión Y las redes sociales De Mundo Tuerca Entérate de las novedades Del sector automotriz En nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés actualizado Ya salió la edición Número 4 Del periódico Mundo Tuerca Con información De autos Camiones Vehículos comerciales Y deporte motorizado Conoce la mochila Cruiser La mochila más segura Liviana y cómoda Diseñada exclusivamente Por ClipStream Ofrece funcionalidad De mochila y maletín Protege tus objetos valiosos Con los bolsillos antirrobo Y la villa de seguridad Aprovecha la salida para audio Y carga tus dispositivos Con el puerto USB incorporado Esta mochila está elaborada Con nylon de excelente calidad Por eso ofrecemos Una garantía de dos años La tela y los cierres Son repelentes al agua Úsala como maletín Cuando viajes Para mayor comodidad ClipStream Unlimited Passion Ya salió la edición Número 4 Del periódico Mundo Tuerca Con información De autos Camiones Vehículos comerciales Y deporte motorizado El segmento de Mundo Tuerca TV Deportes Llega gracias a Chanca Kichachi Auténticos desde 1989 Y Freez Line Que cuida Limpia Y desinfecta Tu auto Después de una larga pausa Desde el 2020 Regresó el esperado Rally Playas Esta vez Con la denominación De 80 años ACP La competencia Se desarrolló Con cuatro especiales Donde el escenario Elegido Fue Santa Rosa De Asia Lugar donde Los pilotos Junto a sus navegantes Y todo el equipo Dieron todo su esfuerzo Para lograr El mejor tiempo En la competencia Participaron Cerca de 40 pilotos De diferentes Departamentos De Perú Como Huancayo Ayacucho Cusco Andahuaylas Y Lima Ahora veamos Cómo quedaron En sus respectivas Categorías Disfruten la carrera Colaboren También con la organización Y vamos a disfrutar Un bonito día Que esto se va hasta la noche Gracias En la Super 1600 Donde hubo mayor participación Con 13 pilotos En lista Quedando en el primer lugar Celestino Garrido Y Percy Salcedo Quienes con el Toyota Shogun Lograron un tiempo Acumulado De 38 minutos Y 43 segundos Seguidos De Nelson Quispe Y Renzo Carpio Quienes acumularon Un total De 39 minutos Y 47 segundos Luis Arias Por primera vez Dejó la butaca De navegante Para presentarse Como piloto Y esta vez Acompañado De Eduard Campaña Quien debutó Como navegante Con el Peugeot 206 XS Es así Como demostraron Constancia En los cuatro especiales Para quedarse Con el tercer lugar Totalizando Un crono De 40 minutos Y 51 segundos En la categoría 1600 Quien estaba Haciendo el mejor Tiempo En los dos primeros Especiales Fue la dupla Conformada Por César Vega Y Ricardo Minaya Sin embargo Tuvieron que abandonar La competencia Por problemas En la suspensión Hola Nancy ¿Cómo estás? Bueno acá Un pequeño retraso En la partida Pero ya listo Para partir Después de tiempo ¿No? En los escenarios Después de mucho tiempo Bueno La última Que corrimos Fue en Rally Playas Pero sí Habíamos tenido una parada Como tres años Por su mano El 17 También estamos en Abril En Socos ¿No? En Acosvita Socos claro Ahí de repente Para irnos vamos También Claro Ahí tenemos que estar Nancy Tiene una bonita carrera Cerca Lima Había 40 autos Fue bien interesante Haciendo público Y los pilotos Lo están disfrutando bastante En la Super 2000 Donde también Se notó mucha competitividad Se impusieron Con el mejor tiempo Edi Loaiza Y Joel Coyachagua Quienes a bordo Del Honda Civic Llegaron a cerrar Los cuatro especiales Con 38 minutos Y 8 segundos En el segundo lugar La dupla Conformada por Jesús Alonso Y Francis Pérez De Huancayo Hicieron un tiempo De 41 minutos Y 9 segundos Antonio Falcone Y Fabricio Fernández Estol Lograron terminar Su participación En 44 minutos Y 30 segundos Tiempo Que lo llevó A podio En el tercer lugar A pesar Que tuvieron problemas Con el acelerador Y perdieron Hasta 6 minutos En el segundo especial Tuvimos un Un problema Con el Acelerador Este Se nos rompió El cable De la aceleración Salió el cable De la aceleración Entonces Este Ahí perdimos 6 minutos Bueno Y ya En los últimos Dos especiales Ya tratamos De hacer Lo mejor Posible En la Superturismo Oliver Gómez Y Joan Tudela Fueron los Únicos En su categoría Haciendo un buen Tiempo En el Honda Sibi Con 36 minutos Y 19 segundos En la categoría Tracción integral Lai La disputa Fue entre Dos equipos El primer lugar Lo obtuvo La dupla Jesús Llave Y Juan Pedro Sillonis Quienes pilotando Su Mitsubishi Lograron Durante Los cuatro especiales Un total De 38 minutos Y 43 segundos John Seminario Y Juan Andrés Mayorga Combinaron Segundos Con un tiempo De 39 minutos Y 41 segundos Tuvieron problemas En los dos primeros Especiales Con los frenos Y los dos últimos Salieron a recuperar El tiempo perdido Pero no fue suficiente Para alcanzar El primer lugar Hola Nancy ¿Cómo estás? Bueno Gracias Gracias Por la entrevista Fue una bonita carrera Lamentablemente Los dos primeros Especiales Salimos Sin freno Porque las cañerías Del auto Se rompieron No me preguntes ¿Por qué? Solo me estaban cortadas Pero los dos Últimas especiales Tratamos de recuperar Los tiempos Y por ahí hemos estado En la atracción Integral nacional Richard Palomino Y Andrés Carpio Del Ecuador A bordo del Peugeot 208 Lograron un total De 33 minutos Y 44 segundos Gracias a ustedes Creo por la cobertura Y también a mi copiloto Por lo menos La primera vez Que nos hemos Acotumado rápido Y creo que Es seguir trabajando más ¿La ruta complicada? Sí, la ruta bien complicada Bastante hueco Salimos Un tipo especial Pero ya bueno Tenemos que arreglar con todo Para poder ganar Este fue un triunfo Muy importante para ti ¿A quién lo dedicas? No, claro Este es A mi familia A mi equipo mecánico A mi copiloto Creo que nos ha llevado Mi papá que está en el cielo Y agradecer a Dios Ok, felicidades también a ti Para toda la gente del Ecuador Felicitaciones Por este primer lugar Muchas gracias Sí, contentos de estar acá De venir a hacer lo que nos gusta Y bueno Disfrutar junto a Richard Y estar en el podio En el segundo lugar Y también mostrando Gran habilidad de conducción Junto a su navegante Fue Ricardo Vidal Y Martín Elías Brindando un gran espectáculo A todos los aficionados A bordo de su Mitsubishi Evo 10 Con un tiempo acumulado De 36 minutos Y 32 segundos Para Ricardo Fue la primera vez Que corrió el Rally Playas Y rompió la racha Que hace 6 carreras No acababa Hoy vimos en una curva Que pasaste ya ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido ¿El tercer especial fue? Sí, sí Bueno Conociendo más el auto De cuando nos cae más No estamos en los tiempos Es la primera vez que corro En el Rally Playas Realmente me han sorprendido Los pisos Los huecasos que hay Nunca he corrido De esa manera He visto que las camionetas Pueden ir mejor ¿No? Etcétera Pero bueno Feliz, contento Primero porque Ya eran como 5 o 6 carreras Que no acababa Terminé por fin Pasando a la categoría Camionetas Quien tuvo el mejor tiempo Y ocupando el primer lugar Fue Ricardo Mendiola Y Gonzalo Mendiola Que a bordo de la Amarok Llegaron a culminar las 4 etapas En 39 minutos Y 45 segundos En la segunda posición En la segunda posición Se ubicó Ren Soler Cari Y Javier Marchese Con la Suzuki Vitara Llegando a terminar El Rally Playas En 40 minutos Y 9 segundos Hola Nancy ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos siempre Muy contentos De estar nuevamente En lo que más nos gusta ¿Cómo terminaron? Bien Creo que hemos terminado Segundos Segundos a la categoría A 23 segundos El primero El tercer lugar Fue para Cachete Arimborgo Y Daniel Condeso Donde totalizaron 43 minutos Y 6 segundos En la Mahindra En la categoría T1 Alfredo Liri Gustavo Medina Quienes competían Con una Amarok Llegaron a acumular Un total de 34 minutos Y 4 segundos Ubicándose en el primer lugar El segundo puesto Fue para Raúl Coyo E Iván Figueroa Del Cusco Quienes debutaron En la categoría Camionetas Hicieron una buena competencia De principio a fin Con un total De 40 minutos Y 6 segundos También a bordo De la Volkswagen Amarok Sí, feliz Feliz De haber acabado Nuestra primera experiencia En camionetas Creo que hemos hecho Un buen evento Un buen espectáculo Y bueno Llevar para nuestra tierra Para el Cusco Un segundo lugar Más que felices En la categoría Joiner Diego Rodríguez Y Ricardo Toyama Terminaron en primer lugar Con un total De 39 minutos Y un segundo A esta dupla Les pasó De todo Tuvieron problemas Con los neumáticos Prenos Pero al final La experiencia Prima ¿Dónde se come rico? Ah, ¿dónde pues? ¿Dónde Walter? ¿Dónde más? ¿Dónde Walter? Ahí está ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca Gracias Nancy Terminando la carrera Ahí con varios problemas Al comienzo Bajamos llanta Sin freírnos Pasaron de todo Sí Pero bueno Al final pudimos Arreglar, remontar Y acá estamos Fernando Romero Y Juan Carlos Cornejo Ocuparon el segundo puesto Con 39 minutos Y 30 segundos Quien estaba haciendo Una buena competencia Y dando lucha En el Rally Playas Fue Ian Cerlecki Y Osvaldo Carbone Sin embargo Abandonaron En el cuarto especial Por fallas mecánicas Va a partir El último Que es el UTB Y ahí nomás Al minuto Lo voy a pasar yo Como cero nuevamente Para anunciar El inicio del segundo especial Y a los 5 minutos Ya parte El primer auto de carrera Para que sea fluido En la categoría UTB Un solo participante Raúl Córdoba Llevando con navegante A Roberto Casina Lograron terminar Con un tiempo De 36 minutos Y 56 segundos Culminada La competencia El Rally Playas Escuchemos Las impresiones De Luis Alai Zafre Un presidente Del Automóvil Club Peruano Muy contento La verdad Muy conforme Porque ha sido Nuestra primera carrera De la gestión Nosotros hemos entrado Al club Hace dos meses Y medio Y fuimos preparando Bueno, primero La apertura De caminos del Inca Y luego Lo del Rally Playas Tuvimos algunas complicaciones Con uno de los permisos De ruta Este lunes Y tuvimos que resolver Rápidamente Así que bueno Decidimos hacer Todo el Rally aquí En la Pampa de Asia Invertimos mucho En maquinaria Para poder arreglar Los caminos Al final Al final ha quedado Creo que Bastante decente Y pudimos Empezar un poquito Retrasados Por un tema De seguridad Para que los camiones Y las canteras Puedan salir a tiempo Y nos dejen ya Toda la ruta tranquila Y hemos terminado Justo exactamente A la hora pactada Hemos empezado La premiación A las 7 de la noche Como estaba previsto Y todos los pilotos Han ido contentos Han habido en verdad Pocos abandonos Para las características De la ruta Lo que nos interesa Es haber podido Dar un buen espectáculo Un buen evento Organizado Y divertido Para el público También que creo Que le han pasado muy bien Los carros Nunca han dejado de pasar Hemos podido Invertir los especiales Rápidamente Entonces El público Se ha acomodado Rápidamente ahí Y seguramente Varias cosas Por mejorar Pero También que el club Hace más de dos años Que no organiza una carrera Toda la comisión de carrera Estaba fría también Pero yo creo Que ya otra vez Vamos a tomar el ritmo Y dentro de un mes Ya tenemos El primer presidente De la república En Arequipa Que nos están ayudando El Autumel Club Arequipa Ya con su directivo Con Jonathan Cáceres Para lo que son los permisos Otra vez Están todos invitados Para la segunda fecha Del Rally S.P. Nos vemos En la próxima carrera Y recuerda Seguirnos En nuestras plataformas digitales Como Facebook Instagram TikTok Nuestra página web www.mundotuerca.com.pe Y también Nuestra página web Mundo Tracks Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Saludos para todos Los amigos De Mundo Tuerca Muy agradecidos Camino Si no me la pierdo Ahí estamos en camino Son 20 años De Mundo Tuerca Por favor Ahí estamos Gracias La cuarta edición Del periódico Mundo Tuerca Con lo mejor Del rubro automotriz Y deporte motorizado Ya está disponible En nuestras plataformas digitales El segmento De Mundo Tuerca TV Deportes Llegó gracias a Chanka Kichachi Auténtico Desde 1989 Y Freez Line Que cuida Limpia Y desinfecta Tu auto Entérate de las novedades Del sector automotriz En nuestro canal De YouTube Encuéntranos Como Mundo Tuerca Perú Y suscríbete Para que estés actualizado Quiero agradecer A todos los que nos siguen En nuestras plataformas digitales Nuestro fanpage Que tiene Más de 1.200.000 Seguidores Nuestro Twitter Nuestro canal De YouTube Con cerca De 70.000 Suscriptores Y nuestro canal De Instagram Con cerca De 30.000 Seguidores A seguir cuidándonos Usar nuestra Doble mascarilla Y Mundo Tuerca Llegó Gracias a Mitsui Siempre a su servicio Sinotrac Calidad y garantía Como lo grandes Corporación With Mori Representante En el Perú De New Holland JMC En todos los caminos Exige más Hyundai Porque la fe Es lo más lindo De la vida Y PESA Es el nuevo Representante De Kenworth Y DAF All New Sportage Su elegante Y renovado Diseño Te invita a descubrir Nuevos horizontes Camins Perú Trabaja Para un mundo Que nunca se detiene De 9 Vamos a ver ч